El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha conseguido colocar el 7,5% del capital de Bankia por un total de 1.304 millones de euros. El Estado ha confirmado que el precio de venta de este 7,5% de Bankia ha alcanzado 1,51 euros por acción, lo que supone un descuento del 4,4% respecto a los 1,58 euros con los que cerró ayer Bankia, que hoy cae un 4% en su regreso al mercado. Esta mañana suspendía su cotización en la bolsa a la espera de que se conociera esta colocación. El FROP ha iniciado la desinversión en Bankia al vender este paquete de la entidad a inversores institucionales. La operación ha arrojado unas plusvalías de 301 millones de euros a nivel consolidado para la matriz BFA Bankia. BFA inyectó 10.620 millones de euros en el capital de Bankia el pasado 28 de mayo de 2013 a un precio de 1,35 euros, con lo que se hizo con el 68,39% del capital. Tras esta colocación, la participación del Estado en la entidad que preside José Ignacio Goydigolzarri quedará reducida al 60,9%. La acción de Bankia, que perdió ayer un 0,88%, acumula una ganancia del 28% en lo que va de año. Su capitalización bursátil asciende a 18.197 millones de euros. Las entidades colocadoras han sido Deutsche Bank, London Branch, Morgan Stanley y UBS. La privatización de la entidad que salió a bolsa en julio de 2011 y fue rescatada en mayo de 2012 con 22.424 millones de euros ha comenzado y con éxito. Con esta orden de colocación acelerada de acciones se inicia el proceso de desinversión del Estado en el banco.